y compareció hoy en corte Jorge Luis Ramírez Linton, un cubano de 28 años acusado de robar un vehículo, eludir a la policía y escapar de la escena de un choque entre otros cargos. En la tarde de ayer Ramírez robó una furgoneta según las autoridades perteneciente a una lavandería en el 2280 de la calle 28 del noroeste. Cuando la policía intentó detenerlo, el sujeto chocó el autopatrullero desatando una persecución que terminó con el arresto del sospechoso en el área de la calle 68 y la avenida 28 del noroeste.